hola 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 mi gente de hi open my quien les habla su usuario el musiquito en la semana 88 y el tema de esta semana es fidelidad y lealtad y el tema que les traigo esta semana se llama fidelidad espero que les guste hasta luego y 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 Es grande tu fidelidad Incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad